El municipal de Pérez Celedón fue campeón en diciembre de 2017 en el torneo de apertura de ese año. Desde ahí, su mejor posición fue en el clausura 2019 cuando llegó a la tercera plaza. Los Guerreros del Sur llevan ocho torneos continuos, donde no pasó de un sexto lugar. Recordemos los números. Apertura 2017 campeón. Después en el clausura 2018 séptimo. Apertura 2018 quinto. Clausura 2019 tercero. En el apertura de ese año sexto. Clausura 2020 noveno. Apertura 2020 séptimo. Clausura 2021 séptimo. Apertura 2021 noveno. Clausura 2022 once. Apertura 2022 octavo. Y Clausura 2023 noveno. Estos números acabaron con la paciencia de la Junta Directiva, que para este campeonato quiere resultados diferentes. Ya se habló, cuerpo técnico. Ellos tienen que dar dividendos, tienen que dar resultados. Le hemos dado toda la materia prima para que lo hagan. Si no lo hacen, tenemos que tomar decisiones. Esos temas ya que ya se han hablado. Los futbolistas saben de la responsabilidad de volver al protagonismo. La verdad tenemos ya varios torneos de venir ahí peleando, verdad, cosas no muy bonitas que es ahí en la tabla baja, pero bueno, tenemos una responsabilidad muy grande en este torneo. Esta vez no queremos pasar eso, pelear el descenso, aunque no hemos estado ahí como en el último lugar, pero siempre está uno con la latente ahí en los últimos lugares. Eso no es bonito. Y más bien es pelear arriba, que es la consciente de este torneo, y esperemos que así sea. Para el entrenador, el reto es claro, volver a clasificar. Los Guerreros del Sur juegan este sábado contra Herediano, su segundo partido del torneo.